Con el firme propósito de evitar que el COVID-19, el cual se hace cada vez más fuerte en el país, llega a la ciudad, la Alcaldía de Barranca Bermeja decidió tomar medidas más estrictas, ya que los casos de este virus altamente contagioso siguen en aumento, por lo que se modificó el pico y cédula en el puerto petrolero, el cual empezó a regir desde este miércoles primero de abril. Así lo confirmó de manera oficial el secretario de Gobierno. Ha expedido el decreto 099 con el fin de modificar el decreto 085 en algunos de sus apartes, frente a la restricción de movilidad para las personas y para vehículos dentro del territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Son medidas que se establecen precisamente para garantizar la no movilidad de las personas, de alguna forma ajustando lo que teníamos dentro del decreto 085, generando una limitación en cuanto al libre desplazamiento de las personas a un día a la semana de lunes a viernes y a una rotación el fin de semana, sábado y domingos para los próximos dos fines de semana dentro del proceso de aislamiento preventivo obligatorio que ha establecido el señor Presidente de la República. Los barranqueños podrán salir una vez a la semana de lunes a viernes para los dos fines de semana que se avecinan, cobijados por la medida de cuarentena presidencial, se rotarán los 10 dígitos de la cédula. Con la modificación los ciudadanos pueden salir una vez a la semana, abastecerse de alimentos, hacer diligencias bancarias o cualquier otro trámite prioritario. Es una medida que va hasta las cero horas del 13 de abril, que es donde se ha establecido el límite dentro del aislamiento preventivo obligatorio establecido en todo el territorio nacional y es parte de las normas que el señor alcalde distrital ha establecido para poder garantizar el aislamiento de la población, el respeto de las medidas que se han adoptado a nivel nacional para que las personas permanezcan en sus casas, para que las personas no pongan en riesgo sus vidas ni la de sus familias ni la de sus vecinos. La medida igualmente se toma para garantizar el cumplimiento de la cuarentena en el distrito y equilibrar el constante monitoreo que ejercen las autoridades en las calles de Barranca Bermeja para mantener el orden público. Bueno, hay que decir que este decreto precisamente tiene como principal motivación en el que desafortunadamente el decreto 085 se nos quedó corto en cuanto a que las personas, algunas, no han venido dando cumplimiento a esta restricción que permitía el libre tránsito dos días a la semana. Es por eso que se hace necesario ajustarlo en este decreto 099 que restringe a un solo día a la semana, de lunes a viernes, para que una persona pueda salir a hacer diligencias. Las personas que sean sorprendidas violando esta normatividad decretada serán sancionadas. Se le va a aplicar los comparendos correspondientes, se están exponiendo a una multa pecuniaria de hasta 950 mil pesos por el no acatamiento de estas disposiciones y algunas actividades que se adelantarán como la judicialización de las personas que transgredan el decreto, de alguna forma inmerso dentro del ordenamiento penal, como lo establece el mismo Código Penal, a personas que pueden ser privadas de la libertad de cuatro a ocho años. Hasta el 12 de abril a la medianoche será el momento en que finalizará la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional.